Apreciados amigos del Montonero, estas primeras palabras para saludar la valiente iniciativa democrática de 118 parlamentarios representantes de 14 países del mundo que se han dirigido al secretario general de la OEA, embajador Luis Almagro, para advertirle de las intromisiones de gobiernos en asuntos de competencia interna del Perú. Y me parece muy bien que lo hayan hecho. Han señalado en ese documento, que se llama Foro Madrid, que regímenes como el colombiano, el venezolano, el mexicano o el boliviano interfieren sistemáticamente en asuntos internos del Perú. Y muy bien que lo hayan hecho recordar este tema al secretario general de la OEA, porque hasta ahora está silente, a pesar de que el artículo 18, 19 de la Carta Constitutiva del Sistema Interamericano señala con toda claridad que los países se comprometen a no intervenir ni directa ni indirectamente en asuntos de competencia interna de otro Estado. Sin embargo, todos ustedes saben que no ha sido así, que la intervención es sistemática, con una narrativa falsa, asusando la violencia, desconociendo un gobierno legítimo. Cuando comenzó el gobierno de Castillo, nosotros advertimos, casi en solitario, que se está organizando una plataforma portátil, la llamé, diplomática de embajadores en situación de retiro, para darle protección a Castillo y para proyectar su imagen a nivel internacional. Fueron varios embajadores, cuyos nombres los conocemos perfectamente, que se prestaron a esa función y cumplieron bien su trabajo, porque lo primero que hicieron fue desvincular al Perú del Grupo de Lima, que eran 12 países o 14 países en la región, más toda Europa, que desconocían al régimen corrupto y despótico del señor Maduro en Venezuela, y reclamaban por la libertad de los presos políticos y por el respeto a los derechos humanos. Muy bien, lo primero que hicieron fue desvincularnos de ese grupo, pero hicieron algo más grave, reconocer como legítimo presidente constitucional de Venezuela al señor Maduro, cambiando en 360 grados la política exterior del Perú. En ese momento nos introdujeron en la plataforma de lo que se llaman países vinculados al socialismo del siglo XXI, castrochavismo, como se llama. Con ellos desarrollaron una intensa actividad. Evo Morales vino al Perú tres o cuatro veces, se paseaba por todo el país predicando la nacionalización de los hidrocarburos, pidiendo asamblea constituyente, demandando la libre producción de hojas de coca y la expulsión de los norteamericanos del Perú. Eso lo permitió Castillo naturalmente y lo permitió toda su gente. Y eso es muy grave que haya ocurrido con consentimiento lamentablemente de una cancillería que simplemente cumplía rajatabla las órdenes del presidente de ese entonces, porque habían sido ese canciller y los otros embajadores retirados beneficiados con embajadas en diferentes países del mundo. Y de ahí la escalada siguió silencio absoluto y vergonzoso, por ejemplo, ante el hecho de que en Cuba se detuviera, procesara, encarcelara y sentenciara a penas de cárcel, a docenas de personas que se habían manifestado pacíficamente reclamando mejores condiciones de vida en su patria. Mudos ante los estropicios que causaba Maduro, silentes ante las barbaridades que cometía Ortega y naturalmente aplaudiendo a los nuevos gobiernos de izquierda como el de señor Gustavo Petro en Colombia. Toda esta vinculación ha sido cosechada porque esos gobiernos no reconocen a la señora Boluarte, reconocen como presidente legítimo al exmandatario Castillo, olvidando que intentó un golpe de Estado y diciendo al revés que a él lo sacaron inconstitucionalmente del Congreso, por ser un profesor serrano y pobre. Y esta narrativa la han continuado. A mí siempre me ha extrañado de que hasta el día de hoy el gobierno del Perú no tenga la fortaleza, por ejemplo, de pedir una reunión en el Consejo Permanente de la OEA donde están entre otros sentados los embajadores de Colombia, de México, de Bolivia, que denostan sobre el Perú para denunciar esta campaña que la ha denunciado el Foro Madrid. Hoy día vivimos, estimados amigos, el mundo de las comunicaciones. Lo que no se comunica no se conoce y la narrativa la han ganado largamente ese grupo, apoyado inclusive por otros OEG como Amnistía Internacional, que ha dicho un informe pavorosamente sesgado que se ha matado a personas por su raza indígena y por ser pobres y de la sierra. En fin, yo creo que hay que recuperar el tiempo perdido, hay que dar la batalla, hay que demostrar que acá se defiende la democracia, la libertad, los derechos humanos, que este es un régimen constitucional. Quien les habla, no tengo ninguna vinculación con la señora Boluarte, no la conozco, pero sí soy consciente que es la que, digamos, ha asumido el cargo por mandato de la Constitución y la Constitución hay que respetarla, no hay que horadarla, no hay que golpearla. Y en ese sentido, yo nuevamente quiero subrayar el daño tremendo que han hecho a la diplomacia peruana, quienes se prestaron a servir, no a la casa de Torretagles, sino a la casa de Zarratea, y quienes hoy día están cosechando que todos los gobiernos autoritarios levanten la voz y lancen una campaña tremenda contra el Perú, que tiene impacto. Solo un caso, la Alianza del Pacífico es firmada por cuatro países, Chile, por un lado, Colombia, por otro lado, México y el Perú. La Alianza del Pacífico se está deteniendo, que es el sistema de integración más exitoso de la región. Resume el 56% del comercio hemisférico, capta el 50% del total de las inversiones, o captaba, y tiene el 36% del PBI regional, es decir, es la mayor potencia de integración. Pero está funcionando a medias. ¿Sabe por qué? Porque el señor López Obrador no le da la gana de trasladar la Secretaría Pro Témpore al Perú. Ya casi viene una segunda denuncia. El Perú no necesita que le trasladen la Secretaría Pro Témpore. El acuerdo marco de la Alianza del Pacífico establece con toda claridad que la presidencia es rotativa por orden alfabético y que cada enero le corresponde a un país. Entonces nos corresponde a nosotros. Acá no hay traslado de nada. El gobierno del Perú debe asumir de inmediato la Secretaría Pro Témpore, como la han asumido, por ejemplo, la Federación de Empresarios de la Alianza del Pacífico. Pero es un sabotaje. Un sabotaje ya no solamente al Perú, un sabotaje de un sistema de integración perpetrado por un hombre obdubilado en sus odios, que tiene una gestión de gobierno absolutamente desastrosa, medidas en cifras, que en este momento hay, según el registro, 140.000 homicidios durante su gestión y se prevé que el resto de tiempo que falte, esta cifra se terá a 185.000 asesinatos, la cifra más grande de la historia de México. Un presidente que no puede controlar el narcotráfico porque el 35% del país está tomado por los carteles de la droga. Que ha aumentado la pobreza desde que ingresó a la fecha en 6 millones de mexicanos. Un gobierno, pues, desde el punto de vista que se vea desastroso y que hoy día encuentra una forma de disimular su desastre atacando al Perú para desviar a la opinión pública internacional en cuanto a la apreciación o la evaluación de su régimen. Termino diciendo que es muy importante la política exterior del Perú, no solamente porque se defienden principios y valores que son fundamentales en la vinculación entre los pueblos, sino porque no podemos nosotros seguir entubados, digamos, en un grupo evidentemente violador de los derechos humanos y con claros signos de corrupción. Y no podemos tampoco quedarnos callados cuando se violan los principios de la OEA y el gobierno del Perú y su cancillería del Perú no hacen un esfuerzo de arremetir en comunicaciones, de pedido de una reunión del Consejo Permanente de la OEA. Y finalmente, de denunciar al señor López Obrador por instigación a la violencia y desacato a las normas internacionales ante la Corte Penal Internacional, perdón, ante la Corte Internacional de Justicia. Es nuestro derecho hacerlo y debemos hacerlo para demostrar claridad y firmeza en nuestras decisiones. Muchas gracias. Gracias.